Y pues la marcha Xochilover pasó sin pena ni gloria No, sin pena ni gloria Estaba pensando pasar a compartirles a los que están allá, a los Xochilovers de allá Pero pues ya están recogiendo Entonces incluso platiqué con una persona que estaba manifestándose al puro estilo de los White Seacans Desde las sombras ¿La marcha o solo está desde acá de la sombrita? Así es, mientras cuidamos de la mascota Pero aquí estamos presentes en lo que es la colaboración ciudadana en la marcha ¿Qué es lo que básicamente propone Xochil, por ejemplo? ¡Wow! ¡Qué rápido se pasó el tiempo! ¿Qué tal jefe? Buenas tardes, ¿cómo vio la marcha? Ya no llegué ¿Ya no llegó? ¿Llegó tarde? Un poquito sí, pero todavía vi una buena cantidad de gente ¿Sí? Sí Y yo esperaba que por lo que mencionaron pues estuviera tardar un poquito más Hubiera más gente, pero pues rápido se fueron, ¿no? Los comentarios de la gente que me encontré Dijeron que no estuvo muy bien organizado, ¿eh? ¿No, verdad? No Ingeniosos, me hacen reír Eso fue lo que yo escuché Pero no puedo hablar más porque ya llegué cuando todos salían Ya cuando todos salían ¿Y usted cómo ve estas elecciones? ¿Cómo vio el debate, por ejemplo? El debate es mañana, ¿no? Bueno, los dos debates que ha habido Pues es feo porque yo tengo más de 70 años Y tanta porquería, tanta cosa que se dice en eso no es debate No es debate Ahora que se va a hablar con lo de criminalidad, seguridad, a ver cómo se ponen Ok ¿Se decanta por algún partido? No, pues Xochitl Yo he declarado absolutamente todo Mi esposo tiene un DEPA Desde que era soltero Es socio del 30% de la empresa Yo soy socia del 80% de la empresa Mi hija es socia del otro 20% Agua hay, lo que necesita este país es una ingeniera Que sepa cómo resolver el tema del agua Hay que reforestar Los bosques de lluvia son importantes Es muy... No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco Texcoco es al lado Así es que le voy a aclarar de una vez Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD De un arco partido Porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales Y además le rinden culto a la Santa Muerte Creo que hace mucho tiempo... Que bueno que la candidata del PRI Han aceptado que es candidata del PRI Y del PAN Del viejo modelo, del pasado, del neoliberalismo que ya fracasó Nosotros representamos la transformación Y la transformación ha dado bienestar al pueblo de México Y por eso vamos a continuar con la transformación Que no te engañen No voy a quitar los programas sociales Esa es una mentira Toda... No, no, no Por eso recita la... No, 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 eso es porque... ¿Qué es lo que le gusta de ese chico? Eh... Le falta madurar como política Realmente no es una política ¿Pero qué le gusta? En ese momento Cell sintió el verdadero terror Y finalmente Lo que dijeron al principio Se aventó algo fresco Que yo no lo veo nada fresco Ya la contaminaron los tres partidos que están atrás de ella Pero es la mejor opción Es la mejor opción Así es que le voy a aclarar de una vez Yo soy la candidata del PAN Del PRI Y del PRD No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco Texcoco es al lado Candidato ¿Cuál sería eso que lo hace usted? Pensaba que era la mejor opción No, este cabrón de López Obrador ya Ya destruyó al país Está destruido México Sí, así es Más que en el sexenio de Calderón Atrapada Ay, ayuda Ay, ayuda Tengo 72 años de edad Y ya puedo decir Que este hijo... ¿Puedo decirlo? Que este hijo de la revolución Este hijo de la revolución Ha destruido al país Por donde le busques Por ejemplo Cuatro... Cuatro billones de pesos Y dice que no está endeudado el país Ok, estamos endeudados ahorita Pues es lo que ha pedido Debíamos dos Pidió dos más Billones Billones ¿Usted es pro-aborto o pro-vida? No, yo soy dentista Y yo respeto... Conozca sus límites Joven Wayne Batman no... Tiene límites Pero... Todos los... O sea, pro-aborto Atrapada Ay, ayuda Ay, ayuda Aprendí a través de la vida Que cada quien tiene derecho a decidir Y sobre todo las mujeres en su cuerpo Eso se llama pro-aborto Llámalo así No, así se llama Es la definición De cuando uno dice En realidad se le llama Decisión del embarazo De continuar con el embarazo Porque la gente se le hace muy feo decir Asesinar al hijo en el vientre o no Pero en realidad La mujer decide Si matar al bebé o no En el embarazo ¿Qué cree usted que sucede Después de que morimos? ¿Habrá algo más? No No Se acaba todo aquí ya Así es Hay que leer a Isaac Gassimov Ay, 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 ay ¿Usted ya se murió alguna vez? ¿Qué es broma o qué? No, le pregunto Le pregunto Si está seguro Que no hay nada más Después de la muerte Yo como dentista Manejo soy del OMNAM Un aspecto científico Que la cuestión En ese momento Cell sintió El verdadero terror Y finalmente se arrepintió De haber provocado a Gohan Para que peleara Con todos sus poderes El material se acaba Pero que la energía ¿A dónde se va? La energía ¿A dónde se va? Sí Pues probablemente Hay algo más No pongas palabras En mi boca No, le pregunto No, pues no No hay nada más Porque Si hubiera algo más Luego de repente La hacen ¿Qué me estás grabando? Sí, es para un canal de YouTube Ah, bueno ¿Tienen problemas? No, no, no Me encanta Ah, qué bueno ¿Cuándo va a aparecer? Pues en cuanto lo pueda subir De hecho Yo creo que Al cristiano La política Le dice a la religión No hables De política Pero la política Si opina de religión Al cristiano Se le dice Que no debe opinar de esto Bueno En fin de cuentas Le puse cristiano imprudente Por eso Porque la gente ve Como una imprudencia Que un cristiano como yo Quiera hablar De política De ciencia Y de religión Pero así Así lo encuentra Cristiano imprudente Mientras Sin decir Que sí creo O no creo Es algo así Como los pro-abortos No dicen Yo ni a favor Ni en contra Quiero que la gente decida En realidad es Los pro-abortos No, otra vez Confundes una cosa Con otra ¿Cómo? ¿De qué le gustaría hablar? No, no, no Yo para mí Este Podemos tocar varios temas Pero creo que tú me quieres Encasillar en una cuestión Podemos hablar de varios temas Menos de Dios No, me encanta Pero ese es personal mío Entonces de ese tema No puedo hablar con usted No, sí Pero es personal Yo creo que no es el mo- Conozca sus límites Joven Wayne Batman No Tiene límites Pero usted sí señor Pues no quisiera saberlos ¿Y qué es lo que va a pasar El día en que lo sepa? Ya sé lo mucho que te gusta decir Te lo dije Ese día Joven Wayne No voy a querer hacerlo Probablemente ¿Qué tema no le molestaría a usted? Por ejemplo Ya vi que de Dios No quiere hablar ¿No? A lo mejor de política De filosofía De historia Le encanta la historia ¿Qué le encanta de la historia? Pues todo el proceso que hemos tenido Desde la aparición del hombre No, no Tú me quieres encasillar Quieres sacarme cosas Que yo no tengo por qué decirte Investígalas tú Dios lo bendiga Muchas gracias Cuídese que le vaya muy bien En su trabajo ¿Qué es ignorante? ¿O atrevido? ¿Cómo dices? Algo así Más o menos Fíjese que la ignorancia Es cuando uno no tiene argumentos Para responder Y cuando uno no tiene Atrapada Ay, ayuda Ay, ayuda Argumentos para responder La gente levanta la voz Y se enoja Ignorante que tú y soy yo Te voy a decir por qué Porque ni tú sabes todo Ni yo tampoco No, y precisamente Muy ignorante Claro En relación mía Claro En relación mía Sí Así es que Ignorante No está enojado No No me obligas a levantar la voz Porque tienes una manera Lo voy a decir Muy absurda de entrevistar Ok Dios lo bendiga Cuídese mucho Que Dios bendiga su negocio Cuídese Gracias Hasta luego A todos los protestantes Denme el texto en la Biblia Donde nos hable De la esposa de Pedro Y yo me hago protestante La Biblia dice Que Pedro tenía suegra Pero no dice Que Pedro Era un hombre casado La Biblia dice Que Pedro tenía suegra Pero no dice Que Pedro Era un hombre casado Spoiler del resultado De la elección 2024 ¿Qué va a decir el PAN? No perdimos Por culpa de Xochitl De una mala candidata No No perdimos Por culpa de un Nulo proyecto No No perdimos Por culpa de que nos la pasamos Criticando un meme En una camisa No perdimos No perdimos Porque insultamos Al electorado Durante 5 años No perdimos Porque les dijimos Priet Codos negros Mantenidos Huebones Ninis No perdimos Por eso Es más No perdimos Nos quitaron La victoria ¿Quién nos la quitó? El populismo El fanatismo La compra del voto La elección de estado El cerco mediático Los paleros Los propagandistas Es culpa de todos Menos de nosotros Los que nunca propusimos Un proyecto Que nunca recorrimos Las calles Que nunca salimos De Twitter Que nunca le creímos A las encuestas Es culpa de todos Menos de nosotros Los panistas Porque el país Está lleno de Todos son PENICOS Resentidos Huebones Fanáticos Manipulados Que se dejaron Envenenar Por el discurso De odio Divisor Polarizador De López Y los únicos Mexicanos Inteligentes Que si defendemos La democracia Somos nosotros Y hoy Perdimos por culpa De una mayoría De Eso es lo que van a decir Independientemente De lo que haga O no haga AMLO Su soberbia Los boipoteó Y sabes que Que bueno Porque no necesitamos Políticos Empresarios Y comunicadores Soberbios Mientras tanto Les informo Que los políticos Transa Se roban 500 mil millones De pesos Cada año Ya compraron Un avión Presidencial No lo tienen 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 No quieren que se escuche Mi voz Ni que aparezca En la televisión No Me quieren borrar Me quieren borrar Sin corrupción No No Sin privilegios No No Me quieren borrar Me quieren borrar No lo tienen 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 De lujo, sin corrupción, no, no, sin privilegios, no, no Me quieren borrar, me quieren borrar No quieren que se escuche mi voz, no, ni que aparezca en la televisión No, me quieren borrar, me quieren borrar No quieren borrar, me quieren borrar Vamos a vender No quieren borrar No quieren borrar No quieren borrar